Creo que ante esto deberíamos de tener la apertura, que no nos dé temor, que puedan venir e informarnos aquí a este Congreso sobre el presupuesto que tienen asignado y cuáles son las cifras reales, de qué manera le podemos dar seguimiento, si se les tiene que ayudar de alguna forma para que tengan congruencia. Gracias.